Existen amplias avenidas que permiten acceso al Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán, tanto por el oriente, avenidas Rednick y Azapa, como por el poniente, avenidas Pedro Aguirre Cerda, Pérez Zúcovich e Iquique. En cuanto al transporte público, las autoridades sectoriales realizaron los ajustes necesarios para que a partir del 2 de noviembre, las líneas de taxibuses número 112, 110, 109 y 107 llegarán hasta el recinto a fin de asegurar el acceso al nuevo recinto a gran parte de la población antofagastina. Nuevo Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán, Servicio de Salud Antofagasta, Chile mejor.